Soy Anaí Estudillo y estamos en Mesa de Nuevo Bali. Me parece un ejercicio interesante. Nosotros estuvimos siendo parte también de esta recolección de firmas y poder ver también lo que estaba pasando en otros puntos del país y cómo esta organización y cómo también esta lucha y esta esperanza se unificó y pues hizo caminar no solo a Marichuy sino realmente a todos los pueblos de México y verlo realmente en el audiovisual, en la película, pues fue increíble y sobre todo verlo aquí en esta comunidad. Me parece que el cine en México debería tener recorridos que no solo incluyan los festivales, los grandes cines, sino que realmente sí estemos preocupados por llevar este tipo de propuestas, de compartir, creo que en realidad las personas tienen mucha necesidad de ver, pero sobre todo de dialogar lo que está en pantalla y me parece que es increíble que estén llegando a muchos rincones de México pues con esta película, El Caminar de la Usa. Creo que esta película es muy pertinente también que se proyecte en los barrios de las ciudades, que realmente llegue también a estos puntos debido a que, bueno, yo creo que podríamos identificarnos con estas problemáticas, pero sobre todo inspirarnos para hacer procesos de organización y sobre todo la participación de las mujeres en la política. Creo que realmente las mujeres siempre hemos estado ahí históricamente, sin embargo pues es una deuda histórica que también se tiene con la voz de las mujeres al frente y me parece que ha sido un proceso magnífico desde que, digamos, estábamos pues en este proceso de... Es que no recuerdo el año. Y cuando realmente el CNI anuncia que la vocera es una mujer, pues creo que realmente muchas mujeres que hemos estado pues también en la organización, en la lucha, pues realmente nos identificamos y por supuesto que hubo una mejor afinidad, pero sobre todo creo que también impulsó a que más mujeres pudieran pues participar en los espacios públicos, pero sobre todo también pues en la organización, ¿no?, de sus comunidades, que creo que siempre hemos sido una pieza fundamental y qué mejor que también ahora plasmarlo pues en el cine y pues en las comunidades. Sí, creo que este suceso pues marca, ¿no?, históricamente pues el hacer política en México y yo quiero agradecerle a Marichuy, pero a todas las mujeres también que estuvieron detrás y bueno, esto no se acaba aquí, todavía falta lo que falta, así que pues seguramente seguiremos y muchas gracias.